Un importante hallazgo de investigadores argentinos en la provincia de Neuquén encontraron los restos de un saurópodo. Sí, un dinosaurio que nunca se había encontrado. Es el primer registro de esta especie en el cono sur. Presentada en la revista Plus One, es un ejemplar de la familia de los diplodócidos, el típico dino de cuello larguísimo y cola de látigo que es el preferido de los chicos. Hasta ahora se pensaba que no había vivido en América del Sur. Era el dinosaurio clásico norteamericano, el de cuello largo, dino de los pica piedras, pie pequeño. O sea, todos eran dinosaurios de este tipo. Y hasta ahora solo se habían encontrado en el hemisferio norte. De todos los dinosaurios que venimos a encontrar en Argentina, y son muchos porque los argentinos tenemos el orgullo de poder decir que llevamos casi 200 años de tradición en paleontología de vertebrados. Y hasta ahora de todos los dinosaurios que habían aparecido, nunca apareció un solo hueso de este tipo de dinosaurio. Restos fósiles de los dinosaurios de la familia de los diplodócidos, que eran herbívoros, se encontraron desde hace más de 100 años en América del Norte, Europa y África, pero nunca en Sudamérica. Este hallazgo lo encontramos en un tiempo mucho más moderno a lo que hallábamos, digamos, los diplodócidos en el resto del mundo. O sea, además es el diplodócido más moderno que vivió, digamos, que ha sobrevivido en tiempos del Cretácico. Y el hallazgo demuestra que no solo habitaron Sudamérica, sino que los diplodócidos sobrevivieron hasta el Cretácico. Es un periodo de tiempo del cual no sabíamos absolutamente nada. De hecho, son los primeros restos para esa época, inclusive para la Argentina. Por lo tanto, el desarrollo de investigaciones continuas y prospecciones, búsquedas continuas, con mucha cantidad de personas y un trabajo, digamos, de años, dio fruto a que podamos encontrar evidencia de este nuevo dinosaurio.